como están bienvenidos nuevamente al portal en esta clase vamos a comenzar a integrar las técnicas vistas y a la vez vamos a poder realizar diseños con muchos más detalles vamos a comenzar con el cielo realizando los mismos movimientos que hemos aprendido como pueden ver he colocado azul he colocado blanco y con la ayuda de la base quad he comenzado a integrarlos con los movimientos del liner de lado a lado sin llevar la cabina aún voy a estar agregando un poco de lila este es muy claro y voy a continuar con el degradé acá tenemos dos opciones o puedo llevar a cabina para ya fijar lo que hemos realizado o podemos comenzar sin llevar a cabina aún a realizar la vegetación en el caso que elijan de continuar el diseño sin llevar a cabina tienen que tener mucho cuidado con los movimientos del pincel y con la cantidad del producto porque digo esto porque ustedes colocan mucha cantidad de producto luego cuando van a llevar a cabina corren riesgo de que no cure como se debe a la vez si ustedes mueven demasiado el pincel pueden correr riesgo de que se mezcle demasiado con el cielo y estaríamos manchando el trabajo que ya hemos realizado ahora sí voy a estar llevando a cabina para poder jugar un poco con las tonalidades oscuras claras entre distintas gamas de verdes amarillos y porque no marrones para poder dar esa sensación de profundidad en el diseño recuerden que los movimientos del liner que vamos a realizar en este tipo de diseño se realizan más bien como si fueran golpecitos únicamente con la punta del liner acá vamos a estar repitiendo un movimiento que hemos realizado en la clase número 1 pero esta vez al realizarlo con distintas gamas de colores vamos a poderle dar un poco más de realismo al dibujo recuerden que cuando realizamos vegetación si tienen que llevar a cabina a cada tanto para poder sellar los colores que estamos colocando para que no se difuminan demasiado se pueden difuminar sí pero no tanto es decir que con dos colores nosotros podemos generar tres pero sin perder los dos colores iniciales que hemos colocado vamos a llevar a cabina y luego vamos a comenzar a realizar el río colocamos azul un poco de blanco y con la ayuda de la base quad comenzamos a deslizar con los movimientos del liner de lado a lado llevamos a cabina y luego vamos a agregar un poco más de tonalidad blanca con la ayuda de la base quad vamos a comenzar a realizar las nubes recuerden siempre tener una servilleta para poder limpiar el liner a medida que ustedes están trabajando de esta manera van a poder controlar aún mejor la cantidad de producto que utilizan llevamos a cabina y luego continuamos el diseño realizando el árbol acá voy a modificar un poco lo que sería el diseño del árbol porque les quiero mostrar otra técnica para realizarlo si ustedes lo quieren hacer más parecido al diseño de la foto que estamos utilizando de inspiración pueden realizarlo con los mismos movimientos que hemos aprendido en la clase anterior como dije recién vamos a modificar un poco este diseño vamos a comenzar a realizar trazos jugando con las tonalidades también trazos horizontales sin llevar a cabina vamos a cortar estos trazos horizontales con pequeños trazos verticales al realizar estos trazos vamos a lograr que los trazos horizontales que hemos realizado con diferentes tonos vayan como mezclándose pero tener mucho cuidado acá porque si nosotros movemos demasiado el liner se van a estar difuminando y nosotros no queremos que se difumine sino que se noten los trazos de diferentes colores es decir que cuando vamos a realizar los trazos verticales cortando con los trazos que hemos realizado anteriormente vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado sin presionar el liner luego lo vamos a llevar a cabina para ya sellarlo y si nosotros lo deseamos podemos realizar nuevamente los mismos movimientos sobre el diseño que ya está realizado esto va a acentuar un poco más las tonalidades claras, oscuras y poder seguir jugando con los colores acá les recomiendo que coloquen desde el color más oscuro que sería abajo y vayan aclarando las tonalidades hacia arriba esto también le va a estar ayudando a la hora de realizar las luces que ya están ganando tiempo porque ya desde un inicio le están colocando luces y sombras llevamos la cabina para sellar todo el diseño y luego voy a estar colocando unas pequeñas gotas de distintos tonos de rosas también para realizar las hojas que están sobre el río llevamos nuevamente a cabina y luego vamos a realizar los detalles que son tan importantes en un dibujo podemos realizarlo en el cielo, en el río, en el árbol esto va a depender mucho de los gustos de cada uno espero que les haya gustado la clase y nos vemos en los próximos videos así aprendemos mucho más técnicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!